El café debería de ser como herramienta principal para los que hacemos micro soldadura. Bueno, me llegó un caso particular aquí, de emergencia. Tengo un iPhone 6S que me lo mandaron. Ya lo revisaron en otro taller y no pudieron arreglar lo que es el backlight. Entonces yo lo estaba revisando aquí en el microscopio. Me doy cuenta que ya rasparon todo lo que es esto. Reemplazaron también el backlight, reemplazaron el coil y todo esto. Entonces vamos a empezar a hacer los diagnósticos para ver qué es lo que tiene y ver si lo podemos arreglar. Miren pues, lo primero que vamos a hacer es, vamos a revisar por voltajes. Vamos a revisar los dos voltajes principales. Esto lo hago conectando el iPower al motherboard. Y nada más, no voy a prender el teléfono todavía. Vamos a poner nuestro multímetro. Denme un minuto. Les voy a poner el multímetro en la pantalla. Para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo. Denme un minuto. Ok, entonces vamos a... Vamos a abrir nuestro multímetro. Y lo vamos a poner en voltios. Ok. Ahí está nuestro multímetro en voltios. Ok. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner el negativo aquí. Y vamos a poner el positivo acá. Y nos damos cuenta que sí le llega el voltaje vicisime. Ok. Ahora vamos a prender el teléfono. Ahí está prendiendo el teléfono. Y vamos a revisar por la otra línea que es esta. Tiene que tener 1.8. Está perfecto. Otra que reviso es si esta resistencia tiene 1.8. Ok. Entonces eso me dice que por ese lado está bien. Ahora vamos a poner nuestro multímetro en tierra. Me voy a ir a la CXW. Y voy a buscar todos los que son tierra. Me da que al lado izquierdo tengo 4 tierras. Y al lado derecho no tengo ninguno en el conector, ¿verdad? Ok. Entonces ponemos nuestro multímetro en continuidad. Y vamos a empezar a ver si tenemos algún corto. Recuerden que de este lado tenemos 4 y de este lado tenemos 0, ¿verdad? Ok. Empezamos. 1 2 3 4 Ok. Ya no tenemos corto. Empezamos acá. Aquí no tenemos que tener ninguno. Ok. Entonces no tenemos corto. Eso me quiere decir que no tenemos ningún corto en el conector. Ahora vamos a poner nuestro multímetro en diodo para medir las impedancias. Pues entonces este programa me da las impedancias y le doy click acá. Si le doy click donde dice resistencias, me da todas las impedancias del conector. Vamos a empezar por el lado derecho. Vamos a empezar por el lado derecho. Entonces dice aquí van saliendo todos los datos que tenemos que tener. Todos los valores, perdón. Entonces para medir las impedancias colocamos el positivo a tierra. Y empezamos. Primero. Tenemos. Está bien. Segundo. Tercero. Si tenemos. Miren en el segundo. No tenemos impedancia. Ok. Si revisamos en las CXW. Nos damos cuenta de que el segundo tendría que tener una lectura de 538 o algo que le asemeje. ¿Verdad? Y si vemos aquí en el microscopio nos damos cuenta. Si vemos en el microscopio ponemos el positivo como les digo a tierra. Ahora colocamos el segundo y no tenemos lectura ahí ¿verdad? Aquí si tenemos. En el tercero también tenemos. Pero no tenemos este. Ok. Si nosotros nos vamos a las CXW y vemos hacia donde va este. Nos da. Va a un filtro. Este filtro ya lo conocemos. Es bien popular que se queme. Es el FL42. Este filtro viene para todo el circuito del backlight. ¿Verdad? Perdón. Este filtro les decía es el FL4211. Y si nos damos cuenta. Trae. Trae voltaje de todo el circuito del backlight. Ok. Si no tenemos impedancia acá. Eso quiere decir que tal vez la línea esté rota. O el filtro esté malo. Pero. Tal vez. El que estaba revisando este teléfono. Se confió. De que tenía. Voltaje. En esta línea. Y dijo. Ah no. Pues el filtro está bien. Pero. Si se dan cuenta. No tenemos impedancia. Entonces. Eso quiere decir que el conector. No está haciendo buena comunicación. Con el filtro. Hacia el otro lado. ¿Qué pasa? Si por ejemplo. Yo pongo el filtro. Pongo acá. Entonces. Miren. Ahí. Si tengo una lectura. Si tengo una lectura. Del otro lado. ¿Ya vieron? Pero sin embargo. De este lado. Si tengo la lectura también. Pero. Aquí. No tengo la lectura. Ok. Si se dan cuenta. Este filtro. Este filtro. Está comunicado. Por un condensador pequeño. ¿Verdad? Que viene siendo este. Vamos a revisar ese condensador. O vamos a reemplazar el filtro. Y ver si. Tenemos algún resultado. Entonces. El filtro. Se ve un poquito dañado. Se ve un poquito como dañado. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces vamos a. Retirar el filtro de primero. Y vamos a ver si ese es el problema. Retirar el filtro de primero. Ahí retiré el filtro. Vamos a traer un filtro nuevo. Ok. Entonces tenemos aquí el filtro nuevo. Vamos a soldarlo. Vamos a ver. Ahí tenemos nuestro filtro nuevo. Ya soldado. Ahora. Vamos a hacer. La prueba a través de la lectura. Entonces. Nuevamente colocamos. Nuevamente colocamos. Positiva tierra. Y vemos acá. Y si se dan cuenta. Ahora si tenemos una lectura. En el pin número 2. Que antes no teníamos. Teníamos ahí 0. ¿Verdad? Volvemos a revisar. Y tenemos. Ok. Ahora vamos a ver si ese era el problema o no. Vamos a prender nuestro teléfono. Y listo. Entonces. Miren. Este es un caso bien bien extraño. Súper extraño. La verdad. Yo la verdad. No. La explicación. La explicación. La explicación. Correcta. No se las pudiera dar. Porque sería un mentiroso si lo hago. Tal vez alguien de ustedes que sepa un poquito más de esto. Me pudiera corregir de cómo yo voy a tratar de explicarlo. Aquí está el teléfono. Ya dio Bacle. Este teléfono acuérdense. Ya había sido trabajado por otra persona. Ya habían intentado varias, varias cosas. Les voy a enseñar lo que hicimos. Lo que hicimos en este teléfono fue. De primero revisé voltajes. Tenía el voltaje este que ocupaba acá. Lo tenía. Tenía este voltaje. Y tenía el voltaje acá. Ok. ¿Qué pasó? Entonces la persona vino. Reemplazó este. Reemplazó este. Reemplazó este. Reemplazó este. Aunque tenía el voltaje acá. Si tenía el voltaje acá. Se confió que el filtro estaba pasando el voltaje. Y dijo. Bueno. Pues el filtro está bueno. No tengo por qué cambiarlo. Escarbó todo esto. Para ver si había. De repente algún condensador. Malo. O algún filtro movido. ¿Qué sé yo? Y de plano se dio cuenta que no. Entonces. Pues ya. Lo dejó por muerto. Me lo mandaron a mí. Yo lo empecé a revisar. Como les digo. Revisamos voltaje aquí. Había. Voltaje aquí había. Y siempre reviso esta resistencia. A ver si hay voltaje había. Luego revisamos por cortos. Poniendo el multímetro a tierra. Y revisando cortos. No había ningún corto. Luego medimos impedancias. Entonces yo una impedancia. Le digo de que es la comunicación de este pad. Que pasa hasta acá. Y viene hacia el integrado. Entonces es la resistencia que presenta. De acá hacia acá. Como les digo. Corríjanme. Y si alguien tiene una explicación. Bienvenida sea. Yo con mucho gusto. Entonces. Revisamos la impedancia acá. Y nos dimos cuenta que teníamos cero. No había impedancia. Entonces. Si revisamos en este filtro de acá. Si teníamos impedancia. Entonces eso quiere decir que la comunicación de aquí hacia acá. Estaba bien. Estaba bien. Pero de aquí hacia acá. Ya no teníamos impedancia. Pero si teníamos voltaje. Entonces. Eso me dice a mí. Que algo aquí en el filtro. Estaba malo. Y por eso. No teníamos. No teníamos. La comunicación. Se pudiera decir. La comunicación. Adecuada. Entre el pad del conector. Y el. Y el IC. De backlight. ¿Verdad? Entonces. Muy importante. Le. Yo. Les he dicho algunas veces. Yo no hago mediciones. Y yo cambio todo. Pero. Por ejemplo. Yo hubiera cambiado todo el circuito. Si yo no hubiera visto el voltaje ahí. Pues yo me voy. No miro el voltaje. A cambiar todo de una vez. Pero es muy importante. Primero. Hacer un par de mediciones. Espero esto les ayude. Para que ustedes lo puedan hacer luego. A futuro. Este ya. Tenemos aquí un teléfono. Prácticamente listo. A ser entregado. Que ya había. Sido. Ya había dado por muerto. Entonces. Aquí lo tenemos. ¿Verdad? Y. Seguimos. Bebiendo café. Y reparando celulares. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal. Disculpen el cochinero que tengo ahí atrás. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.